El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El señor que ha gritado fuera Hemos conocido a través de una noticia de prensa en el día de hoy la vinculación de uno de los miembros del tribunal con Caja Madrid En este caso además este letrado que ni siquiera representa simplemente quiere dejar constancia de que esto se ha producido que es público y notorio que la relación con Caja Madrid es evidente y que la presencia de Caja Madrid en todo el procedimiento es evidente también y que no se puede más que solicitar la abstención de esta magistrada Señoría, no tengo abogado ahora mismo No tengo abogado Señoría, no tengo abogado No, señoría, es la realidad Es el pensamiento suyo Señoría, si no me deja hablar Señoría, me deniega la palabra Es que quiero recusar Sí, porque no tengo abogado Si quiere recusar ya sabe cómo será No Por designación del Ayuntamiento de Madrid formé parte de la Asamblea General de la Caja Madrid como consejera de esa Asamblea General hasta mi incorporación, unos meses antes, hasta mi incorporación a la carrera judicial Como cargo público no he tenido ningún conocimiento de negocios o hechos que tengan relación ni directa ni indirectamente con aquellos que fueron objeto de la causa seguida ante el juzgado de instrucción 9 y en la que supuestamente se cometieron los hechos que vamos aquí en juicio No he tenido ni tengo jamás amistad ni íntima ni de ningún género con el señor Blesa ni con ninguno de los testigos ni con ninguna de las partes de este juicio Y por tanto, como examinada mi competencia y examinada las causas de abstención y recusación que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial Entiendo que no concurre causa de abstención y por eso no debo abstenerme porque si lo hiciera, sí que podría incurrir yo también en una responsabilidad disciplinaria al abstenerme indebidamente, generando dilaciones indebidas en la causa Y es todo lo que tengo que decir, presidente Señoría, ¿podría usar la palabra? No ¿Me podría expresar por qué no, señoría, o esto es un tribunal militar? Señor letrado, señor acusado, le he expresado 50 veces por qué no No soy letrado, señoría, se lo tengo que decir Señor acusado y magistrado Magistrado sí soy, señoría Ya sé que me equivoco, pero en excedencia No, pero no debería de volver a llamarme letrado, señoría, porque no lo soy Bueno, pero yo también lamento No, no me ofende Y no tiene la palabra ¿Me podría decir por qué, señoría, o no? No Señoría, es una cuestión nueva la abstención Y soy un experto en esta materia Me tiene que dejar hablar No, no Señoría, no, no es como indefendido ¿Me va a expulsar, señoría? Pero, ¿y no tendría usted que dejarme aquí? No Yo lo doentes Señoría, no, 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 no Gracias.